En 2007, Spider-Man llegó a uno de los puntos de popularidad más altos que ha tenido durante los últimos años. La llegada de Spider-Man 3 conmocionó al mundo, llenando a los fans de demasiado hype, siendo repetido solo quizá por No Way Home. Este provocó una popularización del simbionte y el traje negro que impactó tanto que hasta la actualidad es uno de los arcos de cómics que más expectativa genera cuando llega una nueva versión de Spider-Man. La cosa se salió de control con tantos promocionales de la tercera parte que hasta la PlayStation 3 se lanzó con la misma tipografía de las películas de Sam Raimi. Y esto desde luego fue intencional, ya que se lanzaron paquetes de la consola con la película en Blu-ray. Ambas con el 3 en la caja, exactamente igual fue. Fue hermoso y sumamente extraño, siendo honestos. Todos lo recordaremos como uno de los movimientos de marketing más extraños que han existido, pero solo fue uno de muchos. En términos de videojuegos, obviamente tuvimos la adaptación obligada de Spider-Man 3, misma que nos permitía utilizar el traje negro y enfrentarnos a todos los villanos de la película, sumado a otros que no estaban incluidos para rellenar la experiencia. Y no fue el único, pues el mismo año, pero unos meses más tarde también se lanzaría otro videojuego que esperaba exprimir la popularidad de la cinta. Next Level Games entregó Friend or Foe, un videojuego que sirvió de tributo a la trilogía de Sam Raimi, mientras buscaba un tono más juguetón que era perfecto para los pequeños de la casa. Y yo fui uno de sus pequeños en aquel momento, así que le agarré cariño bastante rápido. Lamentablemente han pasado los años desde que lo probé por primera vez y no ha hecho más que envejecer muy mal en cuanto a mi percepción. Sí, aún le tengo bellos recuerdos nostálgicos, pero con el pasar del tiempo, cada que regreso a él, me gusta mucho menos por todo el potencial desperdiciado. A ver, tampoco es para exagerar, soy consciente de que este título debió ser un problema a la hora del desarrollo, ya que se lanzó en octubre de 2007, casi a la par del DVD de Spider-Man 3. Claramente el equipo no tuvo todo el tiempo necesario como para desarrollarlo, y eso se nota en muchos detalles dentro de la historia y la jugabilidad. Comenzamos con los diseños de los personajes, que trataron de ser lo más cercano posible a los de las películas, con un toque caricaturesco que busca darle un poco de esencia propia. Además, denotan el tono más infantil que tiene todo el producto. Pero solo debemos ver la lista de villanos para conocer las verdaderas intenciones publicitarias de este juego. Hay un antagonista que está secuestrando a todos los rivales de Spidey de las películas anteriores, y será deber de este enfrentarlos otra vez para hacerles abrir los ojos sobre el control mental que están ejerciendo en sus cabecitas. Esto, en consecuencia, hace que unan fuerzas con el cabeza de Red en una encrucijada por detener a Mysterio, quien está detrás de todo este conflicto. Un bello what if de qué habría pasado si estos villanos no hubiesen muerto en las películas, y que curiosamente se retomaría No Way Home. Pero eso no es todo, porque el giro es que el maestro ilusionista se aprovechó de los simbiontes, fue capaz de controlarlos para poco a poco dominar el mundo. Sí, la motivación está bien trillada, pero oye, la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué los villanos están vivos? La saga de Sam Raimi se caracteriza porque los antagonistas mueren por su propia mano, por necedad o sacrificio. Acá estamos en una especie de what if, porque los sujetos andan vivos, y hasta unen fuerzas con Spider-Man para derrotar a una amenaza común. Es como agarrar tus figuras de la niñez y ponerlas a pelear, es divertido hasta cierto punto. Y sí, como se habrán dado cuenta, el planteamiento y toda la historia es realmente simple. No busca exprimir mucho el universo, más allá de ver a este arácnido compartir pantalla con otros villanos o héroes que no salieron dentro de las películas. Lo curioso es la intervención de Nick Fury y S.H.I.E.L.D., quien como podrás ver no es Samuel L. Jackson, lo cual me sorprende lo raro que me hace sentir incluso sabiendo que conocí antes a esta versión. Bueno, que el sujeto nos va a mandar por todo el mundo cumpliendo un montón de tareas. De hecho, uno de los detalles que nunca me gustaron de este juego es que en lugar de centrarse en puntos clave de Nueva York, nos obligan a viajar por el mundo para cazar a todos los villanos. Tokio, El Cairo, Nepal, Transilvania, ciudades seguramente hermosas y a las cuales yo viajaría, pero en un juego de Spider-Man no me siento cómodo. Sí, está divertido luchar contra Sandman en el desierto o confrontar a Venom en un ambiente lúgubre y tenebroso estilo Drácula. Pero, ¿qué les digo? Me gusta mucho andar por las calles de la ciudad que nunca duerme, parques, subterráneos y demás. Pudo ser una gran oportunidad para tenernos en escenarios clásicos de las películas. Se tomaron la molestia, por ejemplo, de recrear el almacén lo más parecido posible a la batalla final con el Dr. Octopus, pero no fue el caso de la pela con el tren, el puente o la construcción. Meh, supongo que querían pasarse de creativos o algo por el estilo. Para complementar, hay una serie de personajes de los cómics como Silver Sable o Prawler. Y no, no es el tío de Miles, porque para ese entonces este ni existía. Ver a estos tipos es emocionante, pero solo me hace pensar en una cosa. Creo que este título debió ser un juego de Lego, como el de Batman, con referencias a las películas y un toque de carisma único. Oye, hasta tener el propio soundtrack habría sido una idea millonaria. Me gustaría decir que nos deben un Lego Spider-Man, pero ahora que lo pienso, el de Marvel tiene el 70% del roster de personajes del Hombre Araña. En fin, nuestro paso por distintos países está marcada por el gameplay más simple del planeta. Dividido en niveles, el juego nos obliga a avanzar por distintos escenarios llenos de enemigos. Tenemos un par de problemas por aquí. No hay nada de variedad. Pero veamos por qué. El combate, a ver, quiero dividirlo en dos partes, porque pareciera que desarrollaron a Spider-Man y luego a todos los demás. Peter cuenta con ataques de telaraña, mismos que son vistosos por sus acrobacias, a nivel de piso y aéreos. Luego desbloqueas las bolas de telaraña y la posibilidad de enredar enemigos. Es simple, pero completo al mismo tiempo. Sí, el arácnido es el único que se controla bien, y hasta llega a ser entretenido de mover. Aunque los controles pueden llegar a ser poco precisos y la kinestésica es rara. A veces sientes que no le estás provocando daño alguno a los enemigos. Pero ponle que se la perdonas, el conflicto principal viene con el resto de personajes. Muchos son idénticos, hay de tanque, ligeros, ágiles y ya está. No tengo problema con la división de clases. Mi conflicto es que cuentan con las mismas animaciones y combos. Ni siquiera exprimen al máximo las habilidades de cada uno. El Duan de Verde, por ejemplo, no puede utilizar su planeador, ni siquiera en ataques especiales. Y sí, sé que este sujeto te puede agarrar como luchador y arrastrarte por un departamento, pero en un videojuego uno quiere exprimir todas las posibilidades. De hecho, si hablamos de un título con temática similar, está Marvel Ultimate Alliance 2, donde puede sacarle provecho a todas sus habilidades sin problemas. Mismo caso con Venom, que aquí podría ser un poco más interesante, pero es solo un tanque. De todos los personajes, él es el que menos me imaginaría así. No es ágil, no se balancea, solo tiene un ataque de telaraña. No sé si la gente que hizo este juego realmente analizó a los personajes antes de diseñarlos. Desgraciadamente, esto es más negativo de lo que parece, porque se supone que el atractivo principal de este juego es controlar a los villanos de Spider-Man. Bueno, no está mal del todo jugar con, por ejemplo, el Doctor Octopus, ya que lo animaron bastante bien y sus brazos son un gustazo de controlar, pero creo que es el único. Y eso no es todo, ya que algo que aporta demasiado a la monotonía que es pasarse toda esta campaña son los enemigos. Solo cambian en apariencia, pero no logro diferenciarlos entre los niveles más allá de eso. Las habilidades son las mismas, las animaciones pueden llegar a variar, pero eso es todo. Son esponjas de daño que llegan en diferentes formas y tamaños y la única variación es que puedes utilizar elementos del escenario para atacarlos, como barriles explosivos. Y ya está, esa es toda la variedad que tiene este título. Ni siquiera la exploración es recompensada. Puedes desbloquear diferentes escenarios para un modo versus o recolectar artes conceptuales. Y es todo. Se perdió una gran oportunidad para tener trajes alternativos, el título también fue publicado por Activision. Y no solo hablo de los cómics, también de otros videojuegos de Spider-Man, como el traje que tenía Scorpion en Spider-Man 3 o Rino de Spider-Man 2. En algún momento desbloqueas al simbionte y eso solo hace que el hombre araña se rompa aún más de lo que ya estaba. Y eso es todo. Al final, señores, este es un juego realmente simple, con un modo cooperativo que podría darle vida si lo pasas con un amigo o tu pareja, pero hay mil cosas más interesantes que podrían estar jugando. Hay un modo versus que está curioso, no solo tiene el único escenario en Nueva York, sino que la persona que selecciona a Spider-Man tiene la ventaja más grande por su agarre a distancia. Spider-Man Friend or Foe es un grato recuerdo, no lo puedo negar, pero es un pésimo juego. Eso sí, adoro su soundtrack, lo escucho regularmente y lo tengo en varios videos, porque me encanta. No tiene nada que envidiarle a los de otros títulos del Cabeza de Red. Sin embargo, el resto de la experiencia es lenta, pesada, sin reto alguno, porque si mueres, apareces inmediatamente en el mismo lugar, como en los juegos de Lego. Es claramente una experiencia para los pequeños de la casa, pero eso no evita que señalemos algunos conflictos con su ritmo y dificultad. En su momento, por supuesto que lo disfruté, ya que no eran cosas que me importaran. Sin embargo, actualmente son detalles que no puedo ignorar de ninguna manera. Pero saquemos el modo sentimental. La verdad, regreso a él de vez en cuando, en especial en épocas navideñas, porque, no lo sé, me da nostalgia. Y de hecho, gracias a eso, es que tenemos este video. En parte extraño esa etapa donde solo jugaba, divirtiéndome, sin importar absolutamente nada. Pero, ah, uno tuvo que crecer. Aún así, debo decírtelo, si tienes curiosidad, solo no salió para PlayStation 3, pero los usuarios de la Wii y PlayStation 2, incluso una versión muy curiosa para PSP, pueden disfrutarlo. Aunque, es verdad, nadie se perderá de nada si no lo prueban en algún punto de su vida. Y ya los estoy leyendo en los comentarios, soy consciente de que muchos de ustedes le tienen un gran aprecio, así que me gustaría saber qué opinan acá abajo en la caja de comentarios. Ahora que retomé el ritmo del 2024, volverán los videos exclusivos para miembros del canal, así que pueden unirse para tener acceso a ellos. Se vienen cositas, como dicen los jóvenes. No olviden que pueden dejar su like y suscribirse para más videos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!